El pasado fin de semana comenzó la actividad del Campeonato de Divisiones Formativas de la Liga Esperancina de Fútbol y vamos a compartir los resultados que nos dejó esta primera fecha. Arrancamos por lo que sucedió en la cancha de Central. En el Rogelio Fedele se enfrentaron Central, por supuesto, local, con los chicos de Argentino, categorías Juniors. El clásico entre Central y Argentino, si bien no eran las categorías oficiales, sí eran las categorías Juniors. El balance fue bastante parejo porque hubo tres empates, hubo una sola victoria y la victoria fue para Central. Pero dentro de todo fue un balance bastante igualado porque, como decíamos, tres empates arrancando en octava con el empate 1-1, con un gol de Santino Botelli para Central y de Damián Moro para Argentino. En séptima y en sexta empataron sin goles. Y en quinta división el triunfo fue para Central, para el equipo que dirige Nico Ceballos, Pablo Ábalos en dos ocasiones y Tomás Bartolet, los tres goles del equipo centralista para la victoria 3-0 ante los chicos de las categorías Juniors de Argentino. Argentino, por su parte, también se enfrentó con sus categorías oficiales a Belgrano de Zapereira. Esto fue el día viernes por la noche, no el sábado, sino el viernes por la tarde-noche, en el estadio 12 de enero, únicamente en quinta y en sexta división, porque Belgrano de Zapereira no tiene el resto de las categorías. Fue victoria para Argentino, tanto en quinta como en sexta. En quinta por 2-1, Tomás Reynoso y Gino Biglietti, los autores de los goles. Y en sexta división el triunfo fue por 3-1, con goles de Nicolás Martinelli, Thiago Kuchen y Augusto Porto para el 3-1 final. Dos victorias para las categorías oficiales de Argentino, y el clásico entre Central y Argentino, con sus categorías Juniors, con una victoria de Central y tres empates. ¿Cuáles van a ser los próximos rivales de Central y de Argentino? Central estará enfrentando en condición de visitante a Atlético Frank, ahí en el Germán Laptmann, mientras que Argentino, con sus categorías oficiales, quedará libre en quinta y en sexta, y en séptima y octava, que no pudieron debutar, estarán debutando, enfrentando como visitantes a Libertad categorías Juniors. Y las categorías Juniors de Argentino estarán jugando como locales frente a Libertad de San Jerónimo, así que tanto las oficiales como las Juniors enfrentarán al conjunto valesano. Cambiamos de equipos, vamos a hablar de Unión Progresista, porque allí en el Estadio 23 de Diciembre también hubo actividad, el Deport que ha tenido un gran año, 20-23, parece que este año 20-24 va a ir por la misma vía, por la misma senda, vamos a ver, falta mucho todavía, por supuesto, pero en esta primera fecha, 10 puntos de 12. Para los chicos albiverdes, en octava fue triunfo 3-0, estamos hablando de Argentino de López, fue el rival, en octava 3-0 con goles de Elías Falcini, Renzo Cisneros y Bautista Broda, en séptima también 3-0, Valentín Ischer, Agustín Seiter y Elías Acevedo, en sexta fue goleada 4-1, Joaquín Arman, Federico Dejón y Efraín Martínez, y en quinta los, bueno, en realidad muchos de los chicos de quinta ya han subido a la reserva, pero la quinta fue campeona en el 20-23, empató 1-1 ante Argentino de López con un gol de Flavio Torres, 10 puntos de 12 con goleadas en octava, en séptima y en sexta, un gran debut para los chicos de El Deport en esta primera fecha del campeonato de la Liga Esperancina, allí como estamos viendo en imágenes, todo esto fue en el estadio 23 de diciembre. El próximo rival del Deport de los chicos de Unión Progresista será Argentino de Frank, en condición de visitante allí en el estadio Venencio Ratge. Balances y resultados de lo que dejó esta primera fecha del campeonato de divisiones formativas de la Liga Esperancina. ¡Gracias!